Ya tengo pal de trago encima, encima Y te llamé pa' que fumemos, vemos Que esta noche nos devoramos, mami, encima del colchón Y mañana no sabemos, vemos Ya tengo pal de trago encima, encima Y te llamé pa' que fumemos, vemos Que esta noche nos devoramos, mami, encima del colchón Y mañana no sabemos, vemos Verte en la cara que te excita, es mi cosa favorita Y no hay nada que me prenda más que como tú me gritas, mami Como te muerdo en la boca Cuando lo tienes adentro siempre me mira y se toca Que esta noche pa'o, pa'o, ponte en cuatro ja'o, ja'o Pa' ayudarte right now, hasta que diga wow Es que yo sé que yo le encanto, me dice gordo Yo no sabía que te venía bastando Y piqué te y empecé a los diecisiete Pero ya tengo treinta, o sea, son trece De experiencia dando fuerte Sacártela pa' mí es demasiado fácil Pero tú eres muy perra, por siempre será mi lazo Ya tengo par de tragos encima, encima Y te llamé pa' que fumemos, mermo Que esta noche nos devoramos, mami, encima del colchón De mañana no sabemos, vemos Ya tengo par de tragos encima, encima Y te llamé pa' que fumemos, mermo Que esta noche nos devoramos, mami, encima del colchón De mañana no sabemos, vemos Y es que solo conmigo la baby se suelta Se pone en cuatro y se da media vuelta Me dice ven, me tiene como un rehén La manera que se viene, men, es demasiado bien Damn, es que siempre hay una diva Que se sabe los truquitos que a uno lo vuelve loco Ella nunca se me anticipa Ella sabe exactamente cuando es que yo quiero un poco Mami, a ti hay que darte un 10, es más A ti hay que echarte 10, es más Descansa y dame 10, nympho, maná Quiere sexo y maná, y yo que doy por más Si no tenemos esposa, ella me amarra con la sábana Sale y bebe, y cuando está contenta Baja pa' mi casa, llama y me despierta La tipa a mí me encanta Y eso que ni se diga cómo usa su calcán Te sento par de tragos encima Y te llamé pa' que fumemos, mermo Que esta noche nos devoramos, mami, encima del colchón De mañana nos vemos, mermo Braza, el superestrella Dímelo Braza Cairo, la sinfonía La tribu Estamos haciendo palos todos los días Dime Rubiera J. Frías La oreja media cru Miller, press play Chita Little Chita Little Ow Hehehe 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 He sei He He Gracias.